Dale Tails, me vas a menospreciar el esfuerzo, agarrate una Tails, ay que te pasa Nada, es que ando un poco inapetente Tails, comete una galletita Tails, comete una galletita porque es mi cumpleaños, dale cometela No me obligues eh No me obligues como mamá Mamá decía comete la galletita, comete la galletita No me obligues, pero me gusta eh Comete una galletita, Mice Prower No me voy a comer nada, tus galletitas Son inmundas, tus galletitas son insulsas No son nada deliciosas Son terribles, ¿por qué vos cocinas horrendo? Ay, que la inocencia te valga Pero Tails, eso se dice en el día de los inocentes